¿Qué es la Corte de la Concertación? Con el voto del presidente Ronald Herbert y los ministros nacionalistas y colorados, en contra votaron los ministros del Frente. La ministra Echeverria indicó que si bien el partido fue habilitado, hay casos en donde las autoridades de la nueva agrupación política deberán renunciar a sus sectores partidarios. Algunos de ellos son secretarios generales de alguna agrupación departamental o alguna agrupación nacional. Consideramos que ellos mismos van a cambiar sus autoridades, eso no es obligación de la Corte, nosotros hoy no lo estamos dando como una obligación. Pero como ellos hacen trámites frente a la Junta Electoral, por pedido de números o por pedido de sublemas y demás, pienso que van a hacer cambios de autoridades porque ellos mismos no van a poder hacer trámites frente a un partido o frente a otro. Gracias. 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 Gracias.